Nosotros vamos a tener dos tipos de fotosíntesis en bacterias. Una fotosíntesis cíclica o anoxigénica. Ahora, cuidado que anoxigénica no quiere decir sin oxígeno. Anoxigénica significa que no genera oxígeno, no que funcione en condición anaeróbica. ¿Está? Porque para ustedes es lo mismo, no. Fotosíntesis cíclica o anoxigénica no tiene como producto final oxígeno. ¿Estamos? Esta fotosíntesis se caracteriza por tener un único fotosistema formado por proteínas y pigmentos que absorben una longitud de onda de 870 nanómetros. De allí que hablemos de un P870. Ese P870 está indicando que el pigmento que hay en ese fotosistema absorbe una longitud de onda de 870 nanómetros. Si yo me paro frente al espectro lumínico, yo sé que en el espectro lumínico tengo ultravioleta, el visible y el infrarrojo. ¿Dónde estoy parado? ¿En el ultravioleta, en el visible o en el infrarrojo con los 870 nanómetros? ¿En el visible? No. Perdón. Visible está entre los 300 y los 600, por ahí. Estamos netamente en el infrarrojo. En el infrarrojo. ¿Está? Lo cual le va a dar unas aplicaciones muy particulares a esta fotosíntesis. Por ejemplo, esta fotosíntesis va a poder ocurrir en el fondo de un curso de agua, donde por la profundidad la luz visible no llega prácticamente, pero sí llega el infrarrojo. O esta fotosíntesis va a poder ocurrir en un pantano, donde por la gran cantidad de materia orgánica del agua, la luz visible prácticamente no va a llegar. Pero sí llega el infrarrojo, que son longitudes de onda larga. ¿Está bien como más evolucionado entonces, profe, a lugares con poca luz? No, yo no hablaría más de evolucionado. Están adaptados a un sistema distinto. ¿Sí? ¿Está? Entonces lo importante es eso, que sepan bien claro que el fotosistema, y que en este caso el pigmento absorbe la longitud de onda que está en el infrarrojo. ¿Está? La reacción general tengo 6 dióxido de carbono, más el dador de electrones, que va a ser el sulfuro hidrógeno, me va a generar la glucosa, después de la etapa bioquímica, más el azufre parcialmente oxidado que queda dentro de la bacteria, más agua. Están viendo que no hay producción de oxígeno, cuidado con eso. ¿Está? Las bacterias responsables de realizar esta fotosíntesis son fotótrofas, son normalmente anaeróbicas, son gran negativas y son flageladas. Dentro de ellas tenemos las púrpuras del azufre y las verdes del azufre. La diferencia entre ambas va a ser el tipo de pigmento que utilizan para realizar la fotosíntesis. Siempre dentro del espectro infrarrojo. ¿Cómo funciona? Esto lo le den bolilla, chicos, no lo vean porque se van a confundir. Yo lo voy a explicar acá, lo voy a tomar acá y lo vamos a ver acá. ¿Sí? Que es un gráfico Z. Yo tengo acá un fotosistema formado por proteínas y pigmentos que absorben 870 nanómetros. ¿Sí? Acá le aclaro que absorbe luz roja o infrarroja ese pigmento. Y cuando ese pigmento absorbe esa luz infrarroja, ¿qué es lo que se produce? Se produce una excitación electrónica haciendo que el fotosistema pase a un valor de potencial redox mucho más negativo. ¿Está? Esa es la importancia de la excitación lumínica. ¿Sí? Excitar los electrones, modificar el potencial redox para permitir posteriormente que esos electrones se puedan mover a favor del gradiente. Porque si no, no habría forma que esto le dé electrones a las quinonas, donde vemos que son mucho más negativas. Tendría que haber un transporte activo de electrones. Entonces, para eso hago la excitación lumínica. Para excitar los electrones, que adquieran un potencial redox más negativo, para que a partir de allí el transporte de electrones ocurra a favor del gradiente, hasta un depósito de quinones. Que es este de acá. Acá se almacenan los electrones. ¿Entendido hasta ahí? Parte de estos electrones se van a mover en contra del gradiente, desde el depósito de quinonas, hasta el nalfosfato oxidado, en lo que se llama flujo inverso o flujo reverso de electrones, proceso que ocurre con gasto de energía química. Acá hay gasto de ATP. ¿Sí? Esos electrones son tomados por el nalfosfato oxidado, que se reduce formando nalfosfato reducido. El resto de los electrones sigue a favor del gradiente, hasta el P870, que es de donde había salido. Por eso hablamos de la fotosíntesis cíclica o anoxigénica. ¿Estamos hasta ahí? Olvídense de eso. Esto que vemos acá, este funcionamiento, acá está entendido. Está entendido que este fotosistema, cuál es la función de la activación de la luz, cómo ocurre el movimiento de electrones hasta las quinonas, cómo ocurre el flujo reverso desde las quinonas al nalfosfato para formar nalfosfato reducido, y cómo ocurre el retorno de los electrones para cerrar el ciclo en el fotosistema. ¿Puedes repetir lo del flujo inverso, profesor? Bien. Vos tenés que parte de los electrones de las quinonas van a ir al nalfosfato. Si yo me fijo con la barra de potencial redox, vos fíjate, potencial redox en el nalfosfato es más negativo. Por lo tanto, no habría forma que las quinonas le den electrones al nalfosfato. La forma que lo hagan es con un transporte activo de electrones. Ese transporte activo de electrones en contra del gradiente es lo que se llama flujo inverso o flujo reverso. Y ocurre con gastos de ATP, porque es un transporte activo. ¿Está Martín? Sí, sí. El resto de los electrones, sí, siguen a favor del gradiente. Pero ahora hay un problema. Yo les voy a poner un ejemplo numérico que no existe. Supongamos salieron 10 electrones de acá. ¿Sí? Se excitaron los 10 electrones. Esos 10 electrones vinieron a la quinona. 4 se fueron para acá en contra del gradiente. Y 6 volvieron para acá. Se me murió la bacteria, no puede seguir fotosintetizando. ¿Está? Claro, no la repone. Porque no repuso los electrones. Por eso acá, además de este dador interno de electrones, voy a tener un dador externo de electrones. Voy a tener un compuesto por fuera del sistema que va a aportar electrones en el sistema. Ese dador externo de electrones normalmente es el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Donde las bacterias, con un metabolismo quimio-lito-autótrofo, van a oxidar el sulfuro de hidrógeno a azufre elemental, a ese cero. ¿Sí? Y le van a dar los electrones a el fotosistema reponiendo los electrones que le faltan a la clorofila, a la bacteria clorofila, al P870. ¿Estamos? Ese azufre elemental queda almacenado en la bacteria como sustancia de reserva hasta el momento en que se produce una deficiencia de sulfuro de hidrógeno en el sistema. Entonces, la bacteria completa la oxidación del azufre para poder volver a obtener nuevamente sulfuro de hidrógeno y seguir fotosintetizando. ¿Estamos? ¿Está claro eso? ¿Estamos? Entonces, yo acá voy a tener un dador interno de electrones que es el P870, que es el pigmento que está en el fotosistema. Que al ser excitado, excita a los electrones y se los puede ceder a la quinona. Pero también voy a tener un dador externo de electrones, que es el sulfuro de hidrógeno, cuya función es reponer los electrones del P870. ¿Qué electrones? Los que perdió para reducir el násfosfato oxidado. ¿Estamos? Profe, en cuanto a las bacterias, ¿de qué depende que actúe una u otra? ¿A cuál se referencia una u otra? Esas bacterias que dice púricas de azufre y verdes de azufre. No, el tipo de bacteria que esté presente. Las dos van a ser la misma fotosíntesis. La diferencia es que una va a ser caroteno y la otra va a ser clonofila. Pero siempre que absorban P870, siempre que absorban 870 nanómetros. ¿Está? El mecanismo va a ser el mismo. ¿Estamos? ¿Qué era lo que sucedía con el azufre elemental? El azufre elemental va a quedar como sustancia de reserva de la bacteria. ¿Sí? Y cuando haya necesidad de azufre en el medio, se completa la oxidación del azufre elemental al sulfato. Y ese sulfato se va a poder utilizar para brindar sulfuro de hidrógeno en medio. Para poder seguir fotosintetizando. Este tipo de fotosíntesis es muy importante, por ejemplo, en los sedimentos del curso de agua, en pantanos, en las aguas termales. Donde hay altos contenidos de sulfuro de hidrógeno en el medio. ¿Está? Y normalmente los microorganismos que realicen este tipo de fotosíntesis son arqueas. Son extremófilos. Porque están actuando en condiciones extremas. ¿Estamos chicos? ¿Alguna duda? Me detengo y lo repito y parezco sonso, porque sé que les cuesta. Sé que cuando yo les pido explíquenme en fotosíntesis anoxigénica les cuesta explicarlo. Pero les cuesta porque parten de la base y que no saben lo que es un fotosistema. No sé si no lo vieron bien en biológica, si no les quedó claro, si se lo olvidaron, si simplemente se lo mencionaron y no lo explicaron que era lo que era estructuralmente. Porque si vos no sabés lo que es estructuralmente, te cuesta entender lo que está pasando allá adentro. Profe, ¿qué pasa con el azufre elemental, después de que queda de reserva? ¿Me permiten retroceder un poco? ¿Recuerden este grafiquito? Hace esto. Esto es lo que hace la bacteria. La bacteria toma el azufre hidrógeno y lo oxida a azufre elemental. Librean los electroles que van al fotosistema. ¿Sí? Esto queda como reserva en la bacteria. La bacteria lo almacena porque lo necesita. Cuando empieza a faltar esto, para la fotosíntesis, ¿qué hace la bacteria? Completa esta oxidación. Completa la sulfatación. Libera sulfato al medio para que a partir de este sulfato podamos volver a generar sulfuro de hidrógeno. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Porque el azufre lo puede oxidar completamente, que es lo que pasó acá, sulfuro de hidrógeno de sulfato, o parcialmente que es lo que pasó allá. El sulfuro de hidrógeno se oxida parcialmente a azufre elemental, que después puede completar en algún momento la oxidación hasta el sulfato. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video